Muy interesante la vela semanal que los títulos de Iberdrola dibujaron a lo largo de la semana pasada. En la mayoría de las ocasiones, este tipo de figuras suelen anticipar rebotos de corto plazo, lo que unido al hecho de que ésta se formó desde la base del canal alcista del último año, por definición soporte, nos hace barajar como escenario más probable el inicio de un nuevo tramo alcista con un primer objetivo de subida en la zona de resistencia que presenta en torno a los 6,20 y 6,25 euros, y por encima, lo que podría ser la parte alta del canal alcista, ahora en el entorno de los 6,75 euros.